Buenos días amigos, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Os ha pasado alguna vez que después de vivir momentos de profundidad, momentos meditativos, de paz, de conexión profunda, os habéis sentido inspirados a poder extender eso a todo vuestro mundo, a todo eso que llamamos mundo externo, a que todo vuestro día estuviera empapado de esa inspiración? A mí sí. Y os ha pasado también que un rato después, en ese mismo mundo externo, ya inmersos en esas corrientes, situaciones, relaciones y actividades cotidianas, se nos ha olvidado por completo o incluso nos hemos visto abruptamente confrontados a experiencias que parecen arrebatarnos la paz, que parecen separarnos de eso que tan profundamente habíamos vivido y anhelado extender. A mí sí. ¿Y os ha pasado que os habéis enfadado profundamente con el mundo, como considerando que es él, el causante de mi malestar, el que me arrebata la paz, el que me quita la inspiración, que son esas personas las que no me permiten ser lo que soy? A mí también. O bien, os habéis dicho a vosotros mismos, no lo consigo, no consigo mantener la paz, no estoy aún a la altura, no llego, tengo que trabajar mucho más para que esto se mantenga, a ver cómo puede ser. Y os habéis criticado, juzgado, por no considerar vuestro trabajo o vuestro empeño suficiente. A mí también. ¿Y habéis pensado, resignados, que la única solución es volver de nuevo al cojín y volver a recuperar un poco de aliento para seguir confrontando otras situaciones externas con un mínimo de estabilidad? A mí también. El mundo exterior como un enemigo, como una amenaza de la paz. Es doloroso eso, ¿verdad? Es abrupto pensar que lo que vivimos puede sacarnos de lo que somos. Es doloroso pensar que hay que hacer tanto esfuerzo por conseguir que se esté manifestando de forma perfecta ahí fuera lo que nosotros vivimos en nuestro interior. A nuestra pequeña mente empeñada en realizar las cosas como ella cree que deben ser realizadas y en el momento en que han de serlo, le cuesta mucho comprobar que no todo sucede según sus planes. Y se altera y se enfada con el mundo consigo misma. Es su naturaleza el conflicto. No podemos pedirle otra cosa. Lo que yo llegué a comprender y sigo comprendiendo después de tanto esfuerzo es que la continuidad que yo tanto amaba y amo la continuidad entre esos estados profundos y la vida exterior eso que llamamos la vida exterior no es algo a conseguir con esfuerzo mantener. La continuidad es. La continuidad es la base, el sustrato profundo de la vida. Es continua la vida. La continuidad es la esencia de la conciencia, es lo que somos. No hay fisuras, no hay rupturas, no hay saltos ahí. Todo es continuidad. Por tanto, no es tanto algo a conseguir, a esforzarnos por, sino a reconocer. Claro, lo reconocemos muy bien en los estados meditativos, cuando nos silenciamos y nos sentamos. Pero ¿cómo reconocerlo cuando estamos aquí fuera, aparentemente confrontados a un mundo de objetos, situaciones, personas, emociones, pensamientos, en el que la continuidad no se ve por ninguna parte? Tanto en lo que sentimos como en lo que vemos. No se ve la continuidad. Se siente eso que vivíamos sentados en el cojín. Pues bien, para mí una clave fundamental es saber que todo lo que aparentemente se nos presenta como separado, discontinuo, el mundo de la forma, está hecho de la misma sustancia, de la misma esencia del ser. Todo es vida, todo es vida tomando forma. Formas curiosas, sí. Formas llamativas, dolorosas a veces, desgarradoras también. Como en una película. Van desfilando todas esas escenas por nuestra vida. Pero en la esencia de esas formas, como en la esencia de las olas, hay una sola sustancia. El agua del océano en las olas. La misma esencia de la conciencia de la vida. En todas las experiencias que vivimos. Saber eso, saber que cada vez que nos confrontamos o nos aparece en nuestra vivencia cualquier cosa, estamos abriéndonos a la esencia, al ser, bajo esa forma, es muy liberador. Porque no nos separamos de un mundo interno para salir a un mundo externo. No, todo es sagrado. Todo es el ser que tanto amamos en el silencio, que cuando salimos aquí lo vemos en forma de objetos, en forma de personas, en forma de gestos dolorosos a veces, o de rechazo, o de alegría, o de espontaneidad, o emociones. Las emociones, las emociones son también fenómenos tomando forma, olas de experiencia hechas de esa misma sustancia que es la vida. Los pensamientos, todo, no hay nada que se escape, todo es Dios. Saber esto, comprenderlo profundamente, hace de este instante un templo en el cual me encuentro abierta a descubrir bajo toda apariencia al Dios que amo. Bajo todo disfraz, aparentemente distorsionado, inadecuado diría la mente, la misma esencia, el mismo ser. Entonces no hay saltos, todo es continuo. Es más, cuando en esos momentos de profunda interiorización que llamamos meditativos, anhelamos con fuerza poder traer a nuestra vida cotidiana esa inspiración, y salimos a ese mundo llamado externo, en el fondo lo que sucede es que lo que aparece ante nosotros como vivencia es la respuesta a nuestra invocación. Que querías, vivirme ahí fuera, mírame, aquí estoy. Que querías, extender esa paz en tus situaciones cotidianas, heme aquí. En eso que más rabia te da, también estoy. Justamente porque ahora hay en ti la energía, la luz y la capacidad. Y el anhelo de vivirlo, heme aquí. Mírame, más allá de la forma, más allá de la apariencia, más allá de tus conceptos, más allá de tu historia, más allá de tus expectativas. Mírame. Estoy aquí dentro, en el corazón de lo que estás viviendo, ahora. ¿Puedes abrirte a mí? ¿Puedes abrir tu corazón al ser bajo estas apariencias que tu mente rechaza? ¿Puedes dejar que tu aliento impregne mientras respiras cada milímetro de esta experiencia que tu mente rechazaría? Puedes quedarte sabiendo que en lo profundo de lo que estás viviendo está el tesoro que tanto amas, bajo una forma sorprendente, sí, pero que simplemente es su disfraz. La pequeña mente no sabe hacer esto. Ella, naturalmente, se maneja con objetos, se maneja con apariencias. Cree saber lo que quiere y lo que no quiere, lo que es bueno y lo que es malo, a lo que tiene que adherirse y lo que tiene que rechazar. Tiene sus planes personales. Para ella, los sagrados son ciertos espacios que llama espirituales, ciertos templos y lugares reservados en los que se practican rituales, en los que se vive en silencio, en los que por fin encuentra la paz. ¿Y cuánto le dura? Porque la paz que no dura, la paz que se puede ver amenazada no es paz. Nada real puede ser amenazado. ¿Verdad? Lo que anhelamos de verdad no es esa paz que va y viene, no es ese alivio momentáneo. Anhelamos la profunda y verdadera estabilidad. ¿Por qué la anhelamos? Porque la conocemos. Y solo la experiencia verdadera de eso, que no se reduce a ciertos momentos y a ciertos ámbitos, sino que puede extenderse a toda nuestra vida, nos satisfará. ¿Nos atrevemos? En este instante, Dios mismo está invitándote al verdadero amor, a abrir tu corazón a esta experiencia, a unirte a ella sin pensarlo, sabiéndola empapada de Dios. Todo es sagrado. Muchas gracias.